Con goles de los suecos Rasmus Elm y de Pontus Wemblom, en el último minuto el CSKA de Moscú derrotó por dos goles a uno Lokomotiv y de esta manera se afirma en el liderato de la Liga Premier Rusa. Las declaraciones de los protagonistas, las polémicas como siempre y por supuesto los goles de un nuevo clásico moscovita de la mano de Javier Beghali. La fecha pasada el Lokomotiv de local cayó ante el Amkar en el último minuto. El CSKA por su parte también en los últimos instantes del encuentro logró derrotar al Terek con gol del sueco Wernblom. Y claro, como la vida es cíclica, por desgracia para el Loco y fortuna para los militares, la historia se repitió calcada. CSKA recibió al Lokomotiv en uno de los clásicos moscovitas. Temprano el visitante comenzó a inquietar la portería defendida por Igor Akenfyev. Un discutible penal no cobrado a favor del Lokomotiv cobró relevancia, ya que para muchos fue clarísimo cuando Akenfyev derribó a Yechenko, situación que el juez no advirtió. A los 29 minutos llegó la apertura de la cuenta. Un tiro libre servido de manera magistral por el sueco Rasmus Elm dejó sin opción alguna el portero del Lokomotiv, el croata Darío Kresic. Pero esta ventaja le duró poco al CSKA, porque cuatro minutos después el seleccionado ruso Andrei Yechenko lideró una jugada ofensiva por la derecha que culminó con un fuerte remate a la portería de Akenfyev. Para la mala fortuna del guardameta, la pelota fue desviada por el cuerpo del brasileño Mario Fernández, lo que le permitió al Lokomotiv igualar un partido que resultó muy parejo en la primera parte. El segundo tiempo fue distinto. A los 53 minutos el mediocampista de Lokomotiv Dimitri Tarasov fue expulsado con doble amarilla tras golpear durante un salto al sueco Wermlum, lo que condicionó a su equipo hacia el final del partido. Me parece que el árbitro fue muy riguroso con mi primera tarjeta amarilla. Este es un derbi y el juez pudo haber sido más permisivo. Claro, si era riguroso también tuvo que haber cobrado el penal de Akenfyev y Yechenko y no lo hizo. Más aún cuando a falta de 20 minutos para el final el delantero Maikon salió lesionado sin posibilidad de reemplazo, ya que el entrenador Bilic había agotado los tres cambios. Así las acciones se vertieron en plena área del Lokomotiv y fue cosa de tiempo para que el asedio diera resultado. En los descuentos y tras un remate de Ignashevich, el sueco Wermlum aprovechó una pelota que quedó picando en pleno punto penal para empujarla con fuerza al fondo del arco del Lokomotiv. Cescá en el último minuto logró una victoria que vale muchísimo. En los últimos tres o cuatro partidos no hemos sido muy superiores a nuestros rivales, pero hemos podido ganar. Y eso significa que nos estamos convirtiendo en un equipo más serio y sabemos cómo poder cerrar los partidos. En la próxima fecha los militares visitarán al Kuban en Krasnodar, mientras que Lokomotiv recibirá a Alan G en Moscú. Con un infartante gol del sueco Wermlum en el último minuto, el Cescá de Moscú consiguió una importantísima victoria por dos goles a uno frente al Lokomotiv, que le permite además seguir de líder en la Liga Premier Rusa. Por su parte, el Lokop ahonda aún más en su crisis, ya que con este partido se suman seis encuentros sin conocer la victoria. Javier Begueloriana, RT Moscú.